Bueno, para todos, ¿qué tal? Estamos en una edición de Reggae Show TV. En este momento nos encontramos en el estudio de mi hermanito Gonín. ¿Todo bien, Gonín? Buenas días. Qué bueno, qué bueno. Y aquí con el hombre fuerte de lo que es Punta Arenas, Bress. ¿Todo tranquilo? Todo cool. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Gracias a Dios. ¿Cómo están? Todo cool. Vamos a comentar un poquitico, Gonín, bueno, está mandando bastante lírica en estos días. Está bastante fuerte su producción, digamos, en lo que es. Está sacando bastante canción, está sacando, pero duro, duro, duro. Cuéntanos un poquito. Gracias a Dios, pues, le están gustando tanto a los DJs nacionales como a la gente. Pues, está grabando la música, está sonando mucho nacional y también están apoyando lo mío. Pues, de ahí, gracias a Dios, primero que todo, ¿verdad? Así es, trabajo es trabajo. Conoces, se lo ha dicho. ¿Quién nos puede comentar un poquitico sobre ese video? Que, bueno, la semana pasada nos estuvimos poniendo en la edición de Reggae Show TV nacional. Ahí estuvimos hablando de este tema que está bastante interesante. Lo que se está viviendo en estos momentos en lo que es, ay, acá en Costa Rica, ¿verdad? Sí, sinceramente, pues, no es justo a veces lo que hacen con los trabajadores ambulantes, pues, ellos están trabajando. Yo siento que están trabajando nuevamente y no están haciendo nada y a veces, pues, le quitan lo que ellos tienen, ¿me entiendes? Tal vez el alimento de los hijos de ellos y, la verdad, pues, eso no es justo. Y trabajo es trabajo, como le digo, es lo mismo andar, trabajar con saco y corbata que trabajar con una pala, ¿me entiendes? Eso es un trabajo y es digno siempre. Así es. Entonces, espero que a la gente le guste ese tema y que entienda el mensaje, que es lo más importante. Ok. Tenemos aquí, acá, al hombre fuerte de Punta Arenas. Así es, ¿verdad? Del gueto. Del mismo, del gueto, ¿no? Dice Vlés. Así es. ¿Cómo ha estado todo? ¿Pura día? Gracias a Dios, ahí vamos trabajando igual. Gracias a Dios, sacando material nuevo. Está sonando bastante fuerte, sí está bien, ¿verdad? Gracias a Dios, ha aceptado bastante la música, lo que es los distintos programas de reggae y estamos ahí tocando la puerta, ahí al medio, para ver si abren la puerta, para poder llegar, ¿me entiendes? Con humildad ante todo, pero dándole gracias infinita a la almighty, a Dios, por darnos la oportunidad, ¿me entiendes? De hacer lyrics, every day. Cuéntanos un poquitico, usted ya tiene tiempo de estar en la música, ¿verdad? ¿Cuánto tiene ya? Desde el año 98, bueno, al final es del 97, ya comenzó Vlés a lo que es plasmar la primera canción, ¿me entiendes? Pero anteriormente, hace muchos años atrás, cuando estaba Chamaquito, entre 9 y 12 años, ya les cantaba canciones como la de Nando Boom, como la de Maestro, de que estamos hablando hace mucho tiempo, ¿me entiendes? Así es, así es. Pero igual, con humildad, ¿me entiendes? Hemos venido, pues, venimos de un gueto, ¿me entiendes? Un gueto donde la situación es difícil, y los que han vivido ahí saben que la situación es dura, y hay que, ¿me entiendes? Hay que ir, ahí la gente tiene que ir duro, ¿me entiendes? La gente humilde tiene que trabajar duro para obtener lo que tiene, con humildad, sin envidiar lo que otro está haciendo, porque eso es lo que estoy haciendo yo, ¿me entiendes? No le estoy envidiendo nada a nadie, simplemente estoy trabajando, y gracias a Dios se está aceptando el material. ¿Se va a legalizar? Yes, la hierba es bendecida por el Almighty, porque es bendecida, porque, ¿me entiendes? Verde, ¿me entiendes? Es verde. Todo lo que salga, ¿quién era el que decía? No sé, era burro, pero no sé qué, todo lo que salga de la tierra, se fue. Yeah, yeah, yeah. Ok, tal vez ustedes están diciendo por qué tenemos a Gonín, y por qué tenemos a Bles. Hubo una guerra entre ustedes dos, ya la guerra ya se palmó, ya está tranquilo, como tiene que ser. Son dos muy buenos artistas, un talento, bueno, genial por parte de Gonín, por parte de Bles. ¿Qué nos pueden comentar, Gonín? No vamos a meternos mucho en el tema, ya la guerra paró, todo el asunto, por dicha. Un buen talento suyo, también de parte de Bles, el talento de los dos, que se está desperdiciando con tanta tiraera y todo el asunto, ya por dicha se hicieron las fases y ahora vamos fuerte, fuerte, fuerte. Sí, sí, claro, yo hablé con Bles y sinceramente, pues, como tuvo que haber sido desde el principio, hablamos, hablamos, como tuvo que haber sido desde el principio, hablamos, pues de ahí no, él, como me dijo a mí, tanto él como yo, pues cometimos un error, ¿me entiendes? Tal vez él sintió en un momento que yo estaba tratando de aprovecharme de alguna letra a él, tal vez lo sintió, ¿me entiendes? Tal vez con la razón, porque tal vez él tiene una canción así, ¿me entiendes? Que habla de eso. Pero, pero, pero no, pues todo bien, madre, yo nunca lo hice con esa intención. Yo hablé con eso con él y pues lo entendió y al principio tal vez nos, como digo, se apresuraron un poco. Sí, 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 sí. Para nosotros que somos los que estamos en neutro, eso ahora nos cuadra, pero con la vara de la amistad y con todo y con el talento de ustedes, este, y no, creo que se está desperdiciando mucho en tiraderes y hay que aprovechar un poco más el talento de ustedes. ¿Quién puede comentar un poquito con eso? No, en sí, en la realidad, ¿me entiendes? Eso es tanca al artista, ¿me entiendes? La realidad, esa no es la misión, hay que enfocarse en lo que es lirix, ¿me entiendes? Llevar el mensaje al gueto, no solo al gueto, ¿me entiendes? A la gente que quiera captar el mensaje, algo, lirix, positive, ¿me entiendes? La cuestión es que lo que es la guerra que había entre Gunning y Mistablez, ¿me entiendes? Era una guerra, ¿me entiendes? Que tanto se estaba estancando él como me estoy estancando yo, porque, ¿me entiendes? Tanto él me estaba perjudicando lo mío como yo le estoy perjudicando lo de él. Y en sí, así para hablar claro, ¿me entiendes? Explícito. La verdad es que eso que hubo en el pasado, vamos claros, eso que hubo atrás, estamos en el presente. Y tanto Gunning como Mistablez, la verdad es que él tiene lo suyo, tiene su talento. Yo estoy trabajando en lo mío y la misión no es la guerra, ¿me entiendes? La misión es otra cosa, es llevar el mensaje. Y eso es lo que vamos a hacer, tanto Gunning como Mistablez, bueno, desde hoy no, porque desde hace muchos días atrás, hace días atrás eso ya había muerto para mí, tanto como para él. Tanto de mi parte, no recibirá más ninguna línea de una canción, digamos, que trate como de insultarlo, ¿me entiendes? O tal vez que a él le llegue el tema y que él tal vez tenga una reacción y, ¿me entiendes? Y haga una consensación ahí, pero simplemente se va a trabajar como tiene que ser, ¿me entiendes? En la misión, reggae, musica, misión. De todas maneras, así no se va a llegar a ningún lado. La pelea jamás va a ser entre nosotros mismos de Costa Rica, no es así. Tenemos que apoyarnos. Si algún día mandamos, tiene que ser de otros países, pero no entre nosotros, estamos mal así. ¿Podemos escuchar más adelante, tal vez, una combinación entre ustedes dos? Puede ser, de mi parte, ¿me entiendes? De corazón, ¿me entiendes? Igual, como yo le había hablado con Gunning, ¿me entiendes? Había hablado anteriormente con él, en sí, la gente le gustaría, ¿me entiendes? Escuchar, yo le había dicho a él de eso, ¿me entiendes? Démosle, ¿me entiendes? Demostrémosle a Costa Rica, ¿me entiendes? Otra cara, ¿me entiendes? Otra cara, donde usted y yo, ¿me entiendes? Ya paramos en raya de eso, vamos a ir en la misión, en lo que es reggae musica, porque reggae musica es, ¿me entiendes? Es cultura, ¿me entiendes? Y nosotros estamos a favor de la cultura. Yo no voy en, yo no estoy en contra con la gente que se está tirando y nada de eso, cada quien está en lo suyo, ¿me entiendes? Pero esa no era mi misión, esa no era mi misión. Yo me sentí un poco, ¿me entiendes? Como ofendido, ¿me entiendes? Tal vez en aquel tiempo, que tal vez, como dice él, tal vez sin intención, ¿me entiendes? Yo me sentí como que él, ¿me entiendes? Entonces, por eso se vino, lo que es la reacción de sacar un tema, y digamos, él escucharla, y venir otra reacción de parte de él. Y eso viene así, pero eso fue algo, ¿me entiendes? Algo que sucedió rápido, ¿me entiendes? Porque fuéramos ido al diálogo, es cierto, ¿me entiendes? Pero uno también, pero gracias a Dios, aquí estamos. Y tanto Bonin como mis tablas, ¿me entiendes? Echando para adelante, como Bildá. De hecho, me tienen que ir exclusiva, porque si no los quemo yo. No, la misión es el mensaje, usted sabe, de mi parte, pues yo he trabajado varios videos de los míos, y si usted pone atención, los videos que yo he sacado, pues, como quisiera, Mike White, Trabajo es Trabajo, Lucha por Tu Sueño, son los que yo he usado. Lucha por Tu Sueño fue la que nos quedó mejor. Exactamente, por el camarógrafo. Pues, yo he trabajado, y si los videos que yo he trabajado, pues, si usted pone atención, son de mensaje, ¿me entiendes? Yo, ese sí es mi rumbo, ¿me entiendes? Pues, ahí, siempre hay desvíos, ¿me entiendes? Cosas que uno, que tal vez no se tienen que hacer, porque, porque es mejor, pues, siempre es mejor llevar las cosas por bien, ¿me entiendes? Pregunto, ¿ustedes escucharon las canciones que Bonin le mandó? Sí, claro. ¿Ustedes escucharon las que Bonin le mandó? Claro que sí. ¿Cuántas se mandaron? Yo, yo tengo entendido que, no sé, de mi parte hubo como tres, y de ponen como tres canciones ahí que se escucharon. Depende, es que, depende, es que directamente, de mi parte, así, como directamente, o sea, indirectamente, la una, o sea, indirectamente, solamente una. ¿Una? ¿Nueve más? Sí, sí, porque fue una, porque me estoy defendiendo de todos los que me estaban tirando. Nada más. Defendiendo de todos los que me estaban tirando. Ok, hagamos una cosa, podemos que ustedes canten un pedacito de las canciones esas, como para recordar cómo estuvo ahí a Capela, mandábamos a Capela. ¿Sí? ¿Qué les parece, Bonin? Nosotros habíamos quedado de acuerdo en no tirar nada de eso. No, pero ya, o sea, en un tiempo lo hizo Bantan y lo hizo Tapón. Lo vamos a hacer nosotros. O sea, para la gente que se han hecho un pedido acá en exclusiva, ¿puedo hacerlo? Lleguémosle. Lleguémosle. Ok, vamos a ver, ya venimos. No, está ahí, pero tú mando primero. Bonin. Me tell them, pidieron igual, por eso voy a bofetearlos uno por uno y por igual. Si juntamos a todos no se hace ninguno. La verdad me puse malo, hagan una fila frustrados que voy a quemarlos. Ahora sí voy a matarlos y por eso uno por uno voy a bofetearlos. El primero es el padrino, nunca pegó buen Panamá y barra Costa Rica vino. Pero ya me lo imagino, como aquí nadie le dio pelota, entonces la agarró conmigo. Dice que yo le robé una canción, solo porque el pirata hizo otra versión. Se llama serio huevón, entre copiar y hacer fusión. Fucking ninja batiman, cantas como una abuela cuando te dan. Para mí eres un enano xalatán, de qué está jugando si usted es mi fan. Number one en el danzal, sinceramente usted suena fatal. Muy desmontada, we can boss de gyal, no rima ni gorra y todo es igual. ¡Ey, mel! Nadie habló de water, real body boy, simplemente se habló la real. Pero si quiere ya, vamos a ir en el danzal, quiero ver a quien vamos a flotear. Nadie habló de water, real body boy, simplemente se habló la real. Pero si quiere ya, vamos a ir en el danzal, quiero ver a quien... ¡Ey, yo! Dice, amistades no creo, lo puse a hacer feo sintiendo el ácido cuando yo le mandaba fuego. Entraba por sus oídos, penetraba sus cosentos, pasaba en insomnio pensando en el mismo bendecido. Hasta ahora un canazo después, contesto una vulgaridad porque así es. Diciendo que abandran y estoy copiándole, no sea ignorante. Primero averigüe bien antes de ventearse la lengua, no esté mamando como lo hace una. Y si quiere mamarlo, llevo a una. Para que así siga bailando. A nadie le he copiado nada, DJ P sabe cómo es la vara. Lo sabe, el sí, sí lo sabe, tapa-tap. Póngalo el sello, ¡Ey, Goni! 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 ¡Em가는! Que estuvo afecto, sobra, sobra, sobra. Así que, pa', bendiciones para los dos, gracias por la oportunidad. ¡No hagan eso en casa! Eso es lo que digo para la salud, ¡así es! No hagan eso, miren mensajes. Así os está, pa', muchas gracias, un serio, ma'. Bendiciones, ustedes, dev thaten las puntarelas. Vamos a ir a clavar a su casa, ¡ quisiera?, la graban por allá. A su un Flash, con una construída. Claro, así es, lo primero, lo primero, lo primero, primero, ¿verdad? ¿Usted no tuvo clase con un artista panameño? Con estudiantes. Es que usted es de cuadra mandar, ¿verdad? Es que es chiquito. Sí, sangre de chata yo tengo. Los voy a dejar para que se manden un pequeño freestyle para Reggae Show TV. Yo! Para los magos que llegan a hacer feo a los bailes, a los danzas, a mi tono. Mi Telden, si entras al baile estirando la chompa, vaya jalando porque usted no es mi compa. Al danzar no se llega buscando bronca, se llega matizado en Reggae Chilonca. Si entras al baile estirando la chompa, vaya jalando porque usted no es mi compa. Al danzar no se llega buscando bronca, se llega... Mi Telden, nuevamente la improvisación, directamente desde Concepción. Big Up Irving en mi canción, Ruth Byronin nuevamente pongan atención. No hay momento improvisando, no me interesa si están criticando. Se pa'lante, vamos echando. Improvisando. Voy encima de lo que me matiza, voy encima de lo que te matiza. Reggae Show TV te matiza, voy encima del danza. Voy encima de lo que me matiza, voy encima de lo que te matiza. Voy encima de lo que me matiza, voy encima del... Hey, listen, muchos años en esta materia, conforme van pasando va creciendo más la escuela, hey, sigo adelante en mi misión, llegando a las mentes del gueto con educación, sí, con respeto, así se entra a cualquier gueto, si es lo contrario de seguro sales en el diario, nadie, nadie está aguantando un majonazo, hay que ser humilde para dar los pasos con Jan, tomado de la mano, así camino y yo no voy a parar con Jan. Hey, reggae, show, TV, Egoni. Me casaré hasta lograrlo, ella tiene lo que yo ando buscando, que es silbeta por Dios santo, de esa fruta yo quiero un pedazo, no me casaré, hey. Yeah, you know, big respect, respeto completo, you know, reggae, show, TV is number one, big respect, you know, big what you are self.